¿Cuáles son las tareas del hogar? Hoy vamos a aprender algunas de las más comunes. Hola guacamayos, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy vamos a dar un paseíto por mi casa, haciendo las tareas del hogar. Muy atentos para aprender el vocabulario y también para corregir algunos de los errores más comunes. Bien, ayúdame a hacer la cama, por favor, que sí. No soy capaz de hacer la cama sola. Hacer la cama no suena tan bien, ¿a no? Entonces, ¿cómo se dice? Decimos tender la cama. La cama se tiende. Tú tienes que tender la cama. Ok, entonces ven y me ayudas a tender la cama. Ayúdame a tender la cama, por favor. Necesito que me des una mano aguando las plantas. Aguar las plantas, estás loca. Aguando, así. Te dice echarle agua a las plantas o a las matas o regar las matas. Ok, entonces, dame una mano echándole agua a las plantas que hay allá. Y echarle agua o regar. Y las pone eso. Yo sé que me puedo equivocar, pero no te hagas la boba para ayudarme a regar las plantas o echarles agua, por favor. Y mientras hago la lavandería, ¿puedes organizar las cosas que están en la sala? Perfecto, yo organizo esto que está aquí en la sala, pero eso sí, no decimos hacer lavandería. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo se dice? Decimos lavar ropa o lavar la ropa. Y tú la metes en la máquina lavadora o en la lavadora. Ok, lavar ropa, lavar ropa como lavar los platos, pero ropa. Voy a lavar la ropa. Tú arreglas eso y luego vienes para acá y lavas los platos que haces acá. Aquí tienes la esponja, aquí tienes el jabón. Lava los platos. Dale, ya voy y lavo los platos. Bueno, profe de España, ya que tú eres buena corrigiéndome, vamos a ver qué tal eres limpiando. Aquí tienes el recogedor y la escoba. Así que, por favor, barré toda la sala que quede limpiecita, porque después, con el trapero, yo voy a trapear el piso. No hay problema, yo barro lo que haya que barrer, ni más saltaba, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué tengo que hacer las tareas del hogar si yo ni siquiera vivo aquí contigo, ah? Mira, estas cosas no van aquí. Mira que eso es tuyo y guárdalo en su puesto. Sí, señora, sí, señora. Ya voy, ya voy, ya voy. Oye, ¿qué pusiste aquí en la mesa que tiene una mancha? Aquí tengo esta toalla desechable y este trapo. E intento quitar la mancha, pero no se quita. ¿Sabes de qué? ¿De qué es esa mancha? Uy, no sé. Pues, puse el vaso. ¿Será que fue el vaso que manchó la mesa? Debe ser que el vaso manchó la mesa. Guacamayos, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta, comenten, visiten www.espanolconmaria.com y sigan conectados con la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!